Tú La misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú Y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada verá Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Nada No 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 La misma de ayer No 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 Gracias por ver el video